Hay dos encuestadoras que sí han tenido, una de ellas y la de Gato. O sea, han tenido... O sea, díganos la otra por no estar adivinando. Muerto por mí, muerto por mí. ¿Cuál es la otra? La CPI. ¿Y CPI? ¿Qué significa que...? Sí, paga mensualmente dinero. O sea, y ellos votaban sesgadamente... Bueno, no sesgadamente, pero acuérdense que hay el más o menos cinco. El más o menos cinco significa que antes de que salga la encuesta venía, mi Fujimori miraba y decía, pónale acá, quítale aquí, pónale tres, pónale dos. ¿Y eso se traduce en algunas personas, Datum y CPI? Claro, Datum, Manuel Torrado, es el dueño de Datum, se le pagaba 30 mil dólares. ¿Mensuales? Sí. ¿Y en el otro caso? Saavedra, de CPI. ¿Cuánto se le pagaba ahí? 20 mil dólares por cada encuesta. Y yo le entregaba los 30 mil dólares a Sanchís, y Sanchís, después que le dábamos la luz verde, recién Datum sacaba su encuesta. ¿Usted no era la persona que le entregaba directamente al... Le entregaba yo al señor Sanchís para que Sanchís le entregara a Torrado. ¿Y en el caso de CPI salía? ¿Qué de Sanchís? Sanchís es español. Ya sé, pero ¿por dónde anda Sanchís? Ahorita donde gana no lo sé, pero trabajó con nosotros durante seis, siete meses asesorando la campaña. ¿Y en el otro caso? En otro caso salían como encuestas supuestamente para Canal 2, pero yo la pagaba. ¡Sanchís! 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 ¡Sanchís!